Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Photoshop donde os vamos a mostrar como crear un atractivo efecto de presentación para vuestras fotografías o trabajos de diseño gráfico En nuestro caso tenemos una fotografía abierta que es la que vamos a utilizar durante todo el ejercicio Vamos a crear un documento nuevo que es donde vamos a ir incorporando los elementos para crear ese efecto de presentación Vamos a archivo, nuevo El tamaño del documento va a ir en función a la necesidad que tengamos cada uno En mi caso estoy utilizando una anchura de 2000 píxeles una altura de 1250 píxeles y una resolución de 300 píxeles por pulgada Le doy a OK A partir de aquí lo que voy a hacer es seleccionar un color para pintar el fondo Voy a trabajar por ejemplo con un azul bastante oscuro Vosotros podéis ir experimentando o probando con distintos colores Vamos a crear desde la paleta de capas en los iconos inferiores una capa nueva y mediante la herramienta de selección voy a crear profundidad como si fuera una pared y un suelo Voy a hacer una selección de lo que sería la pared y voy a trabajar con los colores, el color frontal voy a trabajar un color blanco Selecciono degradado y voy a seleccionar la segunda opción que es de blanco a transparente un degradado lineal Lo que hago es empezar fuera de mi figura y terminar dentro para conseguir una iluminación bastante suavizada Me voy a selección y invierto esta selección En la parte inferior lo que voy a introducir serán las sombras Selecciono un color negro y realizo la misma operación hacia abajo un poco más intenso para introducir la zona de sombra Voy a apretar CTRL-D para quitar esta selección y voy a suavizar este efecto Bajaré la opacidad a un 40% y voy a aplicar filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano un valor más o menos de 6 píxeles, un radio para suavizar todo lo que sería el fondo Le doy a OK Una vez que ya tengo mi fondo creado voy a incorporar la fotografía a mi documento selecciono la fotografía y en la capa fondo, botón derecho, duplicar capa en destino documento indicamos que la traslade al documento que hemos creado sin título 1 Le damos a OK Volvemos al documento sin título 1 y vemos que ha trasladado la capa fondo copia Vamos a apretar CTRL-T para obtener la transformación libre y estiramos de los bordes con la tecla SHIFT y ALT apretadas para que no se deforme la fotografía a modo de hacerlo un poco más pequeño y más manejable Apretamos en validar y duplicamos esta capa para duplicar CTRL-J Una vez que hemos duplicado, CTRL-T nuevamente botón derecho y voltear vertical Vamos a arrastrar apretando la tecla SHIFT para que sea lineal hasta que los dos pies coincidan y nos permita crear un reflejo en el suelo de la fotografía Le damos a validar Bajamos la opacidad más o menos a un 30% Creamos desde los iconos inferiores una máscara de capa y vamos a trabajar esta vez con un degradado de color blanco a negro Pintamos de arriba a abajo más o menos así y ya tenemos la sensación de que la fotografía se está reflejando en el suelo Vamos a unir estas dos capas Con la tecla SHIFT seleccionamos la capa inferior y apretamos CTRL-E Ya hemos unido estas capas Antes de nada vamos a recortar a la misma anchura de nuestro lienzo para que la fotografía nos salga por abajo Le damos a validar y una vez que ya tenemos el recorte CTRL-T Ahora sí, botón derecho y le damos a distorsionar Vamos a crear un poco de perspectiva subiendo este nodo y bajando este de aquí y a la vez vamos a inclinar un poco la fotografía hacia atrás moviendo estos dos nodos Le doy a validar Ya tendría la fotografía en este caso reflejada y con perspectiva introducida dentro de mi documento Vamos a crear un poco de sombra Seleccionamos la capa 1 Creamos una capa nueva y con la herramienta lazo poligonal vamos a dibujar la sombra manualmente Saldría de este punto Vendría hasta la pared Subiría un poco Inclinada además y vendría hacia aquí Vamos a cerrar esta selección y colorear con un bote de pintura de color negro CTRL-D para quitar esta selección Vamos a filtro Desenfocar, desenfoque gaussiano y aplicamos un poco de desenfoque para que la sombra se funda mejor Le damos a OK y bajamos la opacidad hasta que tengamos un resultado que sea más o menos real Para que esta sombra tenga sentido vamos a trabajar con la iluminación general Para ello seleccionamos la capa fondo copia 2 y creamos una capa nueva quedará encima de todas las demás Apretamos la combinación de teclas CTRL-SHIFT ALT y E Lo que hace es combinar todas las capas visibles en la capa que hemos creado Vamos a ir a Filtro Interpretar efectos de iluminación A partir de aquí nosotros vamos a introducir un foco en esta dirección ya que la sombra se proyecta hacia este lado y podemos trabajar con los distintos valores o propiedades del foco y de la luz general Por ejemplo voy a aumentar un poco la intensidad así como aumentar un poco el ambiente le doy a OK Podemos ver que ya tenemos nuestra capa que nos da ese efecto esa sensación de iluminación algo más real nosotros con la opacidad podemos reducir este efecto para que todavía sea algo más real una vez que ya tenemos la capa más o menos como queremos vamos a unificar o centralizar la atención en el centro de la fotografía creando un pequeño viñeteado como el que podría crear la cámara para ello vamos a ir a Filtro Distorsionar, Corrección de lente y en Viñeta, en Cantidad le decimos Oscurecer Suavizamos la intensificación de luz que teníamos en esta zona de aquí y centralizamos la información en nuestra fotografía nosotros podríamos añadir aquí un título con una pequeña descripción para todavía añadir más atractivo a nuestra composición a nuestro resultado así que hasta aquí este tutorial esperamos que os sea de utilidad muchas gracias a todos por la atención y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!